Hola muchachos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Y bueno gente, hace mucho tiempo que ustedes me dicen que me ponga el Sakura otra vez Y que vuelva a cazar tóxicos Y pues, adivinen qué vamos a hacer hoy Sí, me voy a equipar el Sakura nuevamente Y si alguien osa burlarse de mí, iré por él en la partida Y ya saben lo que va a pasar Así vamos a estar gente, ya tengo el outfit armado y todo La verdad me veo muy insano y creo que esto sí va a llamar la atención de los tóxicos Seguramente más de uno se va a querer burlar de mí y ahí es donde entro yo Pero bueno, dejen su like y suscríbanse todos si quieren que vuelva esta serie tan famosa en mi canal hace tiempo Pero que ya no lo hago tanto porque la verdad son videos difícil de hacer, honestamente La verdad, las cosas como son Pero sí, si tú quieres que vuelva el Sakura, cazador de tóxicos Deja tu like y suscríbete y también un comentario de apoyo vendría bien Y nada, comencemos de una vez con la partida A ver qué encontramos ¿Jugamos, doctor? Bueno gente, pues como era de esperarse Aquí tenemos a un pequeño tóxico Pero es raro porque está tratando de ser amigable Y al mismo tiempo está desafiándome Lo pueden notar, ¿verdad? Entonces, bro, yo no sé ni qué pensar Pero nada, cuando lo vea en la partida Veremos qué pasa, ¿eh? Se va a poner interesante Algo me dice que esto se va a poner feo, ¿eh? Vean, vean, vean Es que, bro, es que me saluda Y luego me desafía Qué tipo tan raro, ¿eh? Uy, se burló, uy Ahora sí, brother Ahora sí voy a ir por tu cabeza Ahora sí te descalamos los cachetes Bueno gente, estamos acá en zona azul Y esto se ve que es una gran pésima idea, la verdad, ¿eh? Porque aquí me pueden desvivir fácilmente O tal vez no, gente No creo que sea tan fácil, la verdad, desvivirme Pero vamos a ver cómo termina esto Cayó mucha gente por aquí, ¿eh? Y ya comienzan los plomazos Ok, yo sigo looteando tranquilamente Y luego vemos qué procede Por suerte traigo un MP5, ¿eh? Y hay gente por acá, hermanos Que obviamente vamos a llegarle A ver si puedo carroñar Vale Ok, 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 ok Mientras yo carroñaba Intentaban carroñarme a mí Y vean este brother Ahí está, muerto Perfecto Ok, ok, dos kills Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bastante bien Muy bien, muy bien a la vez Ahora voy a lootear Mi token A ver qué trae Ok, franquito Bro No me equipe el token Debe que tontín Qué tontín que fui, ¿eh? Pero no importa, gente No importa nada Eh... Siguiendo y parando por allá Obviamente De hecho Creo que con el franco Puedo hacer algo, ¿eh? A ver Toma Eso es Perfecto Muy bien No me conviene quedarme con el franco La verdad Así que Toca cambiarlo, ¿eh? Y precisamente acá hay un Scar Con mirar cuatro Perfecto, bro Uy, estoy de buena suerte hoy, ¿eh? Qué bendición A ver Ojo Hay uno por allá, gente Ya lo pudieron ver Si tuviera una pistola de ganchos Todo fuera más sencillo Pero como no la tengo Toca jugármela E ir de frente Ojo Toma Perfecto Ya tengo cuatro, ¿eh? A ver Aquí cayeron como cinco Y ya yo tengo cuatro Más yo Son cinco, bro Lo que significa Que posiblemente aquí Haya uno O ya no haya nadie más Lo averiguaremos A ver, pues yo creo que Realmente ya no hay nadie más Y como no hay nadie más Pues obviamente Vamos a aprovecharnos de eso Y lootear todo lo que está acá En zona azul, brother Y... Nah Seguir buscando El compita que se burló de mí En el lobby, gente Esa es la misión de esta partida Es claro lo que tenemos que hacer A ver Acabo de comprar Una listica de eliminación Y el brother La verdad Está al borde Del mapa En una montaña rarísima Haciendo que Muchachos No sé Eso es una gran pregunta Que yo también quisiera saber De verdad ¿Qué hace este tipo Por aquí, gente? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte A ver El tipo está ahí Y acabo de comprobar Que es alguien Que no quiere combatir Con nadie, gente Porque no me rusia ni nada O sea No hace nada O sea No es que no me rusia Sino como que Está evadiéndome Y... Y sí De hecho se está yendo Lo pueden ver en el mapa Verdad Está como que Corriendo para acá Ojo En la garita está, ¿no? No, no, no No está en la garita, gente Pero el pana definitivamente No quiere pelear conmigo Quiere irse Pero eso no va a pasar No, no escaparán fácilmente Eso no va a pasar Porque ya gasté monedas En comprar esa lista De eliminaciones Y tengo que recuperar Las monedas Y la única manera es Acabando con tu vida Hermano mío Así que Lo siento mucho por ti Aparte no sale Ni nadie Está en zona De hecho, bro Qué raro, ¿verdad? Qué extraño Imagínate que ese brother Sea El tipo que yo ando buscando El alok Que yo ando buscando Ojo Ahí está Ok, 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 ok Lo bajamos, muchachos No quiero lucharle de una Porque Puede que me salga El tiro por la culata Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, gente Así que todo Con precaución Con calma El tipo debería estar Ahí detrás, ¿no? Pues no A ver Yo no quiero Rusearle O sea No quiero meterme A la zona Y ir directamente A donde él Pero Ya estoy perdiendo La paciencia, hermanos Entonces Creo que Si no sale En los próximos 30 segundos Yo tendré que Rusearle Iré hasta Allá, gente Porque es que Si no lo mato yo Lo mata la zona Y parece que Él quiere que lo mate La zona Y no yo Porque no sale ni nada Ven acá Pelea Ven acá Hermano Gente Perdí la paciencia Voy para allá, eh Deseenme suerte Espero que eso No me salga mal Un tipo tan raro, eh Y no está aquí What the fuck, bro Vale Ahí está Muerto, muerto Uy, casi me sale mal, eh Casi me sale mal, bro Este tipo Este tipo era un alok Pero no era el alok Que yo ando buscando, gente Que de hecho Eh Olvidé descargar Los aspectos Del juego Entonces el pana Eh Será complicado Reconocerlo Porque es un alok Y alok Hay muchísimos, bro Entonces no podré saber Cual es Exactamente El que yo ando buscando Eres así de bruto O estás haciendo méritos De hecho Tengo cinco kills Es posible que hasta ya Lo haya eliminado Y ni siquiera me haya dado cuenta Pero si eso pasó, gente Ustedes me dejan un comentario Diciéndome Yor En tal minuto Lo mataste Y no te diste cuenta Y yo les daré Un corazón En fin Por acá Hay un brother corriendo Que espero que no me vea Porque si me ve Y me intenta disparar A una goma Del auto Me da en la cabeza Porque aquí se me pegan Los tiros, bro Como que nada Y el tipo no me vio nunca Increíble la suerte Que estoy teniendo, eh A ver ¿Dónde se metió, eh? Ni idea Bro, ¿a dónde se fue? Ahora se fue Y no ¿Y qué? ¿A dónde carajo se fue ahora? Eh Ok El tipo de la nada se fue Y nadie sabe A dónde se fue ¿Se lo tragó la tierra o qué? ¿Qué pasó? Está aquí A ver, a ver Vale, gente Tiene pistola de ganchos El pana, eh Lo que me complica Las cosas a mí Porque yo no tengo Tocadísimo Lo dejé Bro, lo dejé A media vida, eh Lo dejé a media vida Lo dejé A uno y medio de vida, eh Otra vez Se va a ir Se va a ir, bro Se va a ir Con su pistola de ganchos, bro Se va a ir Se me va a escapar Se me va a escapar Corre, George Que no se escape este tipo Corralo a la verga Corralo a la verga Se escapó ya, ¿no? Lo escucho, ¿no? Bro, se quiere escapar, eh Aquí está Muerto, perfecto Y tampoco era el tipo Que yo andaba buscando, hermanos Tampoco Qué pena, eh Y ya solamente quedamos Ocho En la partida Lo que significa Que mis esperanzas Cada vez disminuyen más De encontrarme con el tóxico No Ya ni modo Pero igual La esperanza Es lo último Que se pierde, gente Lo que pasa Es que estoy un poco inseguro No sé si ya lo he O sea No sé si lo maté Y no me di cuenta Eso puede pasar, ¿verdad? Entonces Complicado ahí Y bueno El dron por acá Me marca dos Dos, gente Dos Pero Por acá no hay dos Por acá tienen que estar Todos, seguramente Todos He venido a ponerle la falda A todos ustedes Y más en este sitio Que campean, bro Pero que muchísimo, eh En verdad En verdad Este sitio, bro Por este sitio es que Uy Uy, uy Estaba en la montaña Y se tiró, eh Creo que no me vieron Vale, buena Uy, bro Y este, compa Vieron como me tiró Un tiro Y puso pared Agachado Pero me tiró Un tiro con el M10 Oco No puede ser No puede ser, gente Este pana Es un insano Es un jugador de PvP Que está jugando Clasificatoria Y quiere aplicar Sus tácticas aquí, eh Así que Esto se va a poner bueno Me viene ruchando Viene ruchando, eh Mira nada más Mira nada más Está jugando a un tiro, gente A ver No es que tenga miedo Pero Pero Es posible que se le pegue O sea Es posible que le salga Un tiro bueno Gente Este tipo hay que tener Cuidado con él Porque como les digo Es posible Que le salga Un tiro bueno Y se vaya todo A mi cabeza Y me desintegre Y me dañe la partida Entonces No queremos eso, ¿verdad? Uy, cuidado Que me voy volando Pero bueno, hijo mío ¿Qué haces ahí, pana, eh? Quería campear ahí arriba, eh Sangano miserable A ver, a ver, a ver A ver Miserable ave desplumada Te está curando, ¿no? Te está curando, ¿no? Pues no, mi Kim Muerto Bro, el tipo quería Subirse en la palma Y campear ahí Hijo de su madre, de verdad, eh Ojo Ok, hay uno por allá Creo que es el insano, gente Creo que es el insano Que sigue con vida Hay que ir Tras ese hijo de perra Mira nada más Mira nada más Nuestro amigo el insano Está por ahí, eh Y hay uno Aquí en la garita Pero qué sinvergüenza, bro A esta altura de la partida Estás ahí en la garita Y tiene pinta de que Estuvo ahí la partida completa, eh Y digo Os habéis pasado, eh Esto Esto no mola Vean nada más Vean nada más Mandándome granadas, bro Mandándome granadas, bro, eh A ver Ese tipo de la garita Honestamente No me preocupa Porque si está ahí campeando Es porque no trae nivel Para acabar conmigo Y creo que tampoco Podrá acabar con el insano Que anda por ahí, eh Creo que sigue con vida En fin Mira Noventa y uno Y efectivamente Sigue con vida el tipo, eh Sigue con vida ¿Cuántas kills tendrá ese pana, eh? No lo sé Pero eso Creo que será un combate Entre él y yo Bastante tenso Al final de la partida Pero bueno Hay que Encargarse De este campero De la garita Aunque claro No hay que subestimarlo, eh Porque a lo mejor Este tipo es muy bueno Y nos termina reventando Los dos al mismo tiempo La trama se complica Aunque Yo no creo que eso pase La verdad, eh Y nada La zona Bro, la zona No lo puedo creer, bro La zona la ha quedado En la garita Qué buena suerte Que tiene, eh Tiene la mismísima suerte De los campers Insanos Ok, eso es tener suerte Vale, gente Tengo un plan, eh Tengo la pistola de ganchos Puedo rushearle Puedo hacerlo, eh No, bro Imposible ¿Cómo pasó eso, eh? Lo voy a intentar otra vez Deseenme suerte Ahí está Descacado Perfecto Palo, BB King A tu casa, gorda Muy bien Solamente queda Me caí, bro Sigue con vida Él porque yo me caí Si no estuviera en el lobby Ya hace rato, eh A ver, a ver El pana este con la escopeta ¿Pero no muere o qué? ¿Cuánta vida tienes de mierda? No muere ¿Por qué no mueres, bro? ¿Cuánta vida tienes? Se encerró, eh Lo de querido A ver, a ver Creo que le puedo meter una granada Ahí, eh Buena pared Sabe jugar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Al fin, bro Me tocó dejársela pegadísima Porque me la dejó pegada también Yo creí que iba a jugar a un tiro Pero no El tipo Cayó en cuenta Y me la dejó pegada Eso fue increíble Loco, excelente bulla La verdad, eh Lamentablemente No encontramos al tóxico Que yo quería encontrar Pero igual Este video está muy corto Vamos a jugar una partida más Y a ver ¿Qué pasa? ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! A ver, gente Es curioso Que la partida apenas comienza No ha matado a nadie Y ya hay alguien viéndome, gente Tenemos un espectador Seguramente uno de mis panas Que traigo agregado Entró a verme Y por ende Ahora tengo una presión No puedo quedar mal En esta partida Porque si imaginan Que pierdo de primero Se burlarán de mí Y Creo que hay uno por aquí, gente No estoy seguro Esta casa como que la lutearon ¿Verdad? Entonces Posiblemente sí Tenemos compañía La tenemos A ver Se viene la primera víctima ¡Ojo! Ok, 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 ok Ok, ok Aquí tenemos el primero, gente Es el primero que encuentro en la partida Así que este tipo Es especial, gente La primera kill siempre es Especial, bro Porque eso determina Cómo te irá en la partida Si es una kill mala Pues tira mal ¡Ojo! Ok, 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 ok Vamos a llegarle Sin preocupaciones Tengo la habilidad Prendida Ahí está Buenísima De la nada Llegó ese compa Estaba esperando El momento perfecto Para Carroñarme Me está buscando Me va a encontrar Se sigue buscando Brock, ahora sí Me vas a conocer No se asoma Qué inteligente No se asoma Ahora te asomas ¿Verdad? Sabe jugar Sabe jugar Sabe jugar Sabe que le iba No puede ser, brother Tranquilízate un poquito Ahí está Perfecto, eh Hay otro más, gente Hay otro más De la nada Llegaron muchísimo para acá Pero qué Ojo Y llegó otro más incluso, eh Hasta un carro Escucho, eh Ay, Dios Ay, Dios mío Qué loquera Mira, mira El carro está aquí Ay, Dios mío Esto se complicó Ojo Lo atropelló brutalmente Eso es Me conviene, la verdad Mientras yo me curo Que ellos se maten Hasta que yo Luego me cure Y vaya por ellos ¿Verdad? Me conviene bastante, gente Eh Y se quiere ir No, mi King No te vayas Sálvate un poco Chocó Y ese fue su grave error, gente Haber chocado con ese árbol Si, si no hubiera chocado Tal vez Tal vez Hubiese podido escapar Pero F por él F en el chat Eh, a ver qué hay acá Tirome P40 Me gusta Perfecto Medio segundo después A ver, vamos por la próxima Aquí Le acabo de comprar Una lista de eliminaciones Y pues ¡Epa! ¡Epa, bro! Ese tipo salió de la nada Eh De verdad No lo esperaba Pero bueno El tipo se acerca a gran velocidad Y ya escucho Que viene en un carro A ver, a ver, bro Se quiere ir No te vayas, bro Vale, 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 vale Ya lo detuve, eh Vamos por el de una, gente El pana quería irse ¿Por qué quería irse, bro? Yo pensé que venía a rushearme Pero no Él simplemente quería escaparse No pueden escapar de mí En fin El tipo Pues Sigue por aquí Obviamente Lo veo en el minimapa, gente Obviamente Lo único que no sé Ok Ok Eso quería saber ¿Dónde exactamente estaba? Y ya lo sé Parece que viene rushándome No importa Porque traigo la habilidad Perfecto Perfecto Esta habilidad es demasiado buena De verdad, gente Y casi nadie la usa Bueno Ya hice un video sobre eso Pero de verdad Es una habilidad, bro Que está súper buena Y es muy infravalorada Incluso Hay otra, gente Hay Han visto una habilidad Que te pone Este Un círculo amarillo Que no te hacen daño En las granadas Esa habilidad es muy buena También Y poca gente la usa También tengo que hacer Un video sobre eso Eso, 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 eso A ver El pana Ok El pana está por aquí Eh Eh Ojo Vale, ya lo vi Ya lo vi, muchachos Ya lo vi, ya lo vi Él seguramente Bueno, él sabe que yo también Estoy por acá Porque él también lo puede ver ¿Verdad? Pero Él no sabe Como yo sé Gente Porque ya yo lo vi Con mis ojos Aparte el drone Me lo dijo ¿Verdad? Ok Ok, ok Los dos estamos En contra zona Lo que significa Que no nos conviene A ninguno Pelear aquí Pero yo la verdad Si quiero Pelear Me disparó, eh Pero no lo veo ahora Gente Viene por aquí, ¿no? Ahí está Intenté darle la cabeza Pero No pude No sé por qué, bro No sé por qué Según yo Lo estaba apuntando bien Pero no pude Pero bueno O sea, ni modo En fin Eh Me interesa Estos inhaladores de velocidad, bro Son demasiado importantes A la hora de rushar O sea, te da la ventaja Oco Y este es donde salió, eh Ok Ahí está, brother Ahí está Se salió de la nada, gente De la nada Y con una presión increíble, bro Qué ganas de eliminarme ¿Por qué tanta ganas de eliminarme, gente? En fin Eh Solamente quedamos 10 ya Quedamos pocos ya, eh Yo creí que quedamos más Pero traigo 7 kilos O sea, la partida va perfecta Pero yo creí que quedamos más, bro Pues, ¿sabes qué? Creíste mal A ver, a ver Hay uno por aquí, gente Tengo la total ventaja Porque lo vi por mi dron Él no me vio a mí Él simplemente sabe Que hay un dron en su cabeza Pero no sabe quién es el dueño Y no sabe que yo soy el dueño Y que voy por él Y que ya lo mataron, gente Pero no pasa nada Vamos a matar entonces Al que lo mató Que me lo robó Que realmente no me lo robó Porque no era de nadie Pero me lo robó Porque era mío No sé qué digo, eh Aquí está la dirección De un psiquiatra muy bueno Dile a tu mamá Que te lleve a verlo pronto, eh En fin Por acá Se está poniendo lo picante Porque escucho varios disparos Con silenciador Aparte de este tipo Que está acá Aparte de un granadazo Que vi que le mandaron Aparte de mí Que le voy a partir su madre Ahí está, bro No huya No te vayas Pequeño Tatsuya No huyas Por favor Por favor, bro Quédate conmigo Que no huyas, bro Deje de huir Por favor Ahí está, bro Ya, ya era hora, hermano Ya tu vida Ya Me pertenecí a mí, brother Entienda Se enojó, eh Se enojó A la reacción que me dejó Tengo 11 espectadores A la madre, brother A la madre Todo eso es porque traigo el Sakura Equipado, eh Si no tuviera el Sakura, bro No me estuviera brillendo Ni mi mamá En fin, ojo Con la granada Vale, 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 vale Muchachos Y sigue enojado el pana, eh Sigue enojado Está enojado A más no poder Bro Cálmate un poquito, eh Ojo Vale, vale Está en zona, eh Primero que yo De hecho, yo no estoy ni en zona Bueno, ¿qué te estoy diciendo, eh? Ojo Perdí mi oportunidad De partirle la cabeza En el aire Pero, en fin El pana sigue enojado Tráiganle una falda A la niña Ahí está Perfecto Otro más Que muerde el polvo Y el compa Sigue Enojado, muchachos Creo que se lo tomó Muy personal De verdad Seguramente me mandó La solicitud Y quiere un pvp conmigo, eh Tal vez Ojalá Ojalá Uy, grosa X Vale, vale Un placer tenerte M14 Me acompañaste durante toda la partida Pero la grosa X, bro Es mejor Perdóname, niñita Bueno, ya solamente quedamos Cuatro Con vida, gente, eh Tengo 14 espectadores Y hay uno que sigue Vean Sigue muy enojado conmigo, gente Pero no importa No importa Lo entiendo Lo entiendo mucho En fin Hay uno por ahí Que puso una paredcita Mi granada se va a encargar de él No le di con ninguna Muerto Tan fácil Se va a morir Se murió, bro Y murió encerradito, eh ¿Por qué tan fácil? Parece que alguien ya lo tenía trabajado, eh Y yo llegué para robármelo Bueno, ¿qué se le va a hacer? De hecho, sí Escuché tiros con silenciador Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron Ok, ok Es un francotirador, gente Es un francotirador Ya lo vi Ya lo vi Uy, me dio de nuevo Me dio de nuevo Ok, es bueno Es bueno, es bueno, es bueno Tiene nivel Tiene buena puntería Ok, 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 ok Pero está en una piedra, gente Así que vamos a rusharle Es lo único que tengo que hacer Porque si me quedo a larga distancia Pues saben que no puedo Porque el pana tiene franco Y tiene ventaja Porque tiene buena puntería Pero bueno Pero bueno No puede ser Es un Wukong Marica Es un Wukong Ojo Buena Epa Venga para acá Venga para acá No huya No huya Se encerró Se encerró Se encerró el muchacho este, gente Normal, normal, normal Lo entendemos Yo haría lo mismo La verdad Siempre lo he hecho Siempre lo hago Encerrarse Está infravalorado La verdad Ojo que le di Le di con la granada Y ya me quedé sin paredes Joder Gasté demasiados recursos Con este compa Y ni pude matarlo, gente Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ahí está Necesito las paredes Por favor Por favor Vale, vale, vale Ya tengo paredes de vuelta Pero solamente traigo cuatro, gente Bueno, cinco Porque me acaban de dar una Pero Me alcanza Porque solamente queda uno Lo único que no sé ¿Dónde estará? Y el tipo sigue enojado Conmigo Bro, se lo tomó Muy personal De verdad ¿Por qué, hermano? ¿De qué manera fue que lo maté? Ni me acuerdo ya, eh ¿Pero qué hice yo? ¿Para qué ese pana me odie tanto? ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación En fin Eh ¿Dónde estará el tipo, eh? Ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Y mi pequeño Kater Sigue ahí apoyándome No le Ah, que no está ahí Ah Ya sé dónde está Ya sé dónde está, eh Eres ciego, McFly Está aquí el hijo de su madre, eh Mira, puso pared Trae Shiny Trae Shiny también Y trae Trogón Pero yo gano Efectivamente yo gano, muchachos Efectivamente yo gano El tipo traía Shiny Trogón No sé ni cómo pude ganar yo Pero Acabo de ganar Y Pues perfecto Lo logró, señor ¿Lo logré? 12 kills Nada más, la verdad Y bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo Este video Las partidas Todo En general Hasta mi pequeño hater de la partida Y nada Dejen su like Y suscríbanse para más videos Nos vemos en un próximo video Chau, chau